Buenos días, bueno, hoy vamos a cantar unas rezas para Oya, que dicen así. Oya, ah, she she, uh, she she, Oya, ah, mamamamamamagi. ¡Gracias por ver el video! Obere se cari de ogun Obere se cari de ogun Oya nire guate guau Obere se cari de ogun Oya nire guate guau Oya mawerute Obe se oro coro Ogun oya mawerute Obe se oro coro Elia Tawau Ariu o nira guau Obe se eluato mio Ariu o nira guabe se o Alianza di oya Alianza di oya Alianza di oya Irumale mon chuba Alianza di oya Alianza di oya Irumale mon chuba Oya kalulu Oya se mievo Oya kalulu Oya se mievo Iepa yeyo Oya madenu ariu Acara oro ya colo Oya madenu ariu Acara ro ro ya colo Alalupa de ugo Oya nike Acara ro ro ya colo Oya madenu ariu Oya madenu ariu Acara ro ro ya colo Oya madenu ariu Acara ro ro ya colo Alianza Dioya Parayan Fokiluda 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 Alianza Dio